El modelo regulatorio en materia de telecomunicaciones es que los trámites, que son, digamos, los nueve que tenemos al lado derecho de la pantalla, contengan todos los elementos de la ley general y la estrategia nacional, nombre de requisitos, medio de presentación, en caso de requerida inspección, verificación o visita domiciliaria, señalar objetivo, plazo de resolución y plazo de prevención, tanto para la autoridad como para el solicitante, el monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, la vigencia de los avisos, permisos o autorizaciones y los criterios de resolución del trámite.